Hola Géminis, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Trabajador dependiente profesional de Géminis esta semana Hay situaciones que no estás aprovechando convenientemente en el trabajo Y que podrían cambiarlo todo, generar una situación de crecimiento y avance que nadie podría detener Pero te estás enredando en problemas de terceros Haya ellos con sus circunstancias, haya ellos con los líos que ocupan su día a día Tú debes enfocarte en lo tuyo, lo tuyo es triunfar y punto Búscanos en Google Horóscopo parejas Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Parejas de Géminis esta semana, novios enamorados esposos No cometas el error de iniciar un conflicto con tu pareja por cuestiones de las que no tiene ninguna responsabilidad Lo justo debe imperar, lo coherente, lo racional Piensa bien antes de hablar, si eres hombre Tu pareja es una persona muy inteligente y le quedará claro que, en tu caso, estarías actuando con un revanchismo que no tiene lugar Además, ¿qué tiene que ver tu pareja con toda esta situación? Se mantuvo en su lugar, haciendo lo que correspondía y nada más Reconoce tus faltas, acepta tus errores, ofrece las disculpas del caso Es la única forma en que esta crisis se puede manejar Si eres mujer Vuestra relación sentimental está demasiado intervenida por cuestiones materiales ¿Qué son necesarias para la vida? Eso no se discute Pero, ¿dónde está el amor? ¿Dónde se fue? ¿Dónde quedó? Si ambos tienen claro eso, todo se manejará de mejor manera Dinero, negocios, finanzas Esta semana para ti, Géminis Tienes grandes ideas que pueden tener tremendo éxito Pero ten cuidado de las personas con las cuales te juntas Porque hay quienes con su inmadurez Y peor aún, con su soberbia Podrían llevarte a la ruina No te dejes convencer por quienes se venden por más de lo que valen Tú ya conoces el camino Lo has transitado antes No necesitas guías No precisas de ayudas extraordinarias Todo se resolverá según la antigua usanza Solteros de Géminis esta semana Aquellos que están solos, que no tienen pareja No le exijas a la vida más de lo que la vida te pueda ofrecer Todo en su justa medida Todo adecuado a la realidad La esperanza debe tener bases sólidas Si eres hombre Si las cosas nacen como una mera amistad Y parece que no llegan a más No importa, es igual La cosa es relacionarse, vincularse Romper ese cerco que te impide llegar al mundo Porque a partir de ahí todo irá cambiando Y te darás cuenta como tú mismo ves las cosas de manera distinta Si eres mujer Enfrenta con valentía tus errores Corrige tus defectos Potencia tus virtudes Solo con una actitud inteligente Estarás en condiciones de gustar y convencer Porque habrá alguien Pero tendrías severas dudas Dado todo lo que has vivido en el pasado Tu actitud le convencerá De que eres tú la persona apropiada Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot privada Personalizada Ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior Verás tarjetas de crédito girando Al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Gracias